Yo creo que renunciar es morir un poco. Y me aferro mucho a ese dicho y no me gusta renunciar. Solamente plantee ante quienes debía hacerlo si yo le estaba haciendo daño al club. Si así fuese, indudablemente, por más que tendría que haberme ido y haber no sido... o no tener en cuenta ese dicho que dije recién, lo iba a aceptar, indudablemente. Creo que ninguna persona es merecedora de que se la eche. Y nosotros como cuerpo técnico creo que algo entre todos, no solamente nosotros, hemos dado a esta institución como para que se mencione esa terminología. Hay que buscar, hay que buscar, seguir intentando. El equipo no funciona, esa es la verdad. Y cuando mínimamente funciona no tenemos llegada y cuando cometemos un error va adentro y a veces esas cosas no ocurren. Pero en línea general es lo más importante para solucionar es que el equipo, a mi gusto, no juega mal. Gracias. 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 Gracias.